La Secretaría de Educación Pública anunció que para el próximo ciclo escolar 2020-2021 habrá una nueva materia para los estudiantes de educación básica. El titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, dio a conocer que la nueva materia que se va a incluir se llamará Vida Saludable, la cual tiene como objetivo guiar a los alumnos en hábitos más saludables ante el brote de COVID-19. La nueva materia incluirá varios temas, en primer lugar, todo lo relativo a la higiene, así como temas sobre la nutrición.